¡Ay! ¿Está arrugado? Tiene arrugas. ¿Otra cosa arruga? ¿Aprietas? Esto es una arruga. ¡Ay! ¡A solo! ¡Ay, más para abajo! ¿Por qué es más para abajo? ¡Más para abajo! ¡Ay, más para abajo! ¡Solo! ¡¿Más para abajo?! ¡Ah, más para abajo! ¡Solo! ¡No, más para arriba! ¡Solo! ¡Ay, xolo! ¡Ay, no! ¡Más para el medio! ¡Más para el medio! ¡Que ahí no está! ¡Ay! ¡Que ahí no está! Ah, 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 salvo cachorro.